Música Las empresas multinacionales importan la mayor parte de sus insumos, generando déficit en la balanza comercial y ahondando nuestra estructura productiva desequilibrada. La inversión extranjera debe reconducirse para dar a las pymes nacionales un rol central en el desarrollo del mercado interno como sucedió en los países centrales. Argentina tiene una estructura productiva desequilibrada justamente por la presencia de las multinacionales que hace que algunos eslabones importantes no se realicen en la Argentina, además de la investigación y desarrollo. Hay dos casos que son dominantes por la influencia de esos sectores en nuestra balanza comercial y por ende en la balanza de pago, que son la industria automotriz y la industria de ensamblado electrónico de tierra del fuego. En el caso de la industria automotriz, se ha retrocedido una integración que llegó a ser del 60, 70% al 23% y todo el mundo sostiene que eso no debe ser. Pero la forma en corregir eso no es negociar con las automotrices que pongan buena voluntad y que le damos controles de calidad y crédito barato y que le damos beneficio impositivo a la terminal para que incorpore más partes. Es definir que quien quiere ensamblar autos en la Argentina tiene que entender que nuestro talón de Aquiles es la balanza comercial y la balanza de pagos y, en consecuencia, toda terminal que trabaje en la Argentina debería tener un efecto al menos neutro sobre la balanza de pagos. Eso significa, para quienes no manejan mucho estos términos, que las exportaciones menos las importaciones, ya sea de autos completos o de partes, menos el giro de utilidades al exterior, es una cuenta que debiera dar por lo menos cero y debería dar positivo. Y debería imponerse como condición para quien quiera trabajar en la Argentina que en un plazo de tres a cinco años eso debiera suceder. ¿Eso qué significa? No significa una decisión estalinista, significa que quien quiera trabajar en la Argentina no afectando nuestro talón de Aquiles debiera exportar más autos, importar menos autopartes y invertir en la Argentina una parte importante de las utilidades. Establecer una regla de ese tipo no es totalitario ni estatista, es simplemente señalar que así como nadie puede venir a trabajar al lado de un río y convertirlo en un lugar inhabitable, nadie puede venir a la Argentina o a un país de Latinoamérica que tiene el sector externo como frágil a generar más fragilidad en el sector externo. En una cantidad de lugares esa situación existe, negociado de distinta manera, pero aquí en definitiva estamos terminando de pedirle a las empresas que tengan buena voluntad y las empresas dicen déme crédito, déme degrabación. Lo peor es que si le damos el crédito y le damos la degrabación inmediatamente van a Brasil a pedir lo mismo y el chantaje es infinito. Seguimos recuperando el patrimonio histórico de la ciudad con más de 40 obras en todo el territorio provincial estamos poniendo en valor edificios emblemáticos de la capital para reconstruir la memoria y celebrar la cultura entre todos los santafesinos. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe.